Es el evento más importante en toda la actividad de prevención y mitigación durante la gestión del riesgo de desastre. La instalación de la plataforma involucra realmente el espacio de participación, de proyección, de coordinación para poder llevar adelante cualquier tipo de proyecto o actividad que permita el restablecimiento de la normalidad ante una situación de emergencia. En este espacio se va a poder congregar a todos los elementos que dirigen los diferentes grupos de trabajo para en forma mancomunada obtener conclusiones y recomendaciones que se puedan operativizar para lograr el objetivo de bienestar que nuestra población requiere producto de cualquier emergencia ocurrida. ¿A qué personas se ha invitado este evento esta mañana? Están participando especialmente todos los funcionarios, directores, gerentes del gobierno regional, alcaldes provinciales, entidades sociales, organismos privados, científicos, y de manera tal de que en comunión todos podamos enterarnos de cuál es nuestra responsabilidad, o como grupo de trabajo o como integrante de la plataforma regional de defensa civil. ¿Quiénes vendrían a ser los beneficiados con esta instalación de la plataforma? Yo creo que toda la región Cajamarca es la beneficiada. El gobierno regional, como ente rector de esta plataforma, es el encargado de supervisar la planificación de todo proyecto de inversión que en estos momentos pueda ser utilizado para minimizar cualquier riesgo. Yo creo que la comunidad en general, la población en su totalidad es la beneficiada. Yo lo quisiera es incentivar de una forma u otra, impulsar la responsabilidad de los gobiernos locales para que también, como modelo, está la plataforma regional, pero el alcalde provincial y su municipio también tienen que instalar su plataforma provincial. Asimismo, también habrá la plataforma distrital con sus respectivos grupos de trabajo, tal como aquí se está conformando en la región Cajamarca. En el cumplimiento de la nueva ley sobre la reducción de desastres, vamos a tomar el juramento que corresponde como presidente de la plataforma regional de defensa civil de Cajamarca, y por cargo que es indelegable. En esa medida, en función de autoridad regional, voy a tomar el juramento que corresponde. Señor presidente regional de Cajamarca, jurado y por Dios, y por estos santos evangelios, desempeñar firmemente el cargo de presidente de la plataforma regional de defensa civil de Cajamarca, conforme a las funciones, atribuciones y demás disposiciones establecidas en la ley 26.664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Sí, juro. Y así lo adquieres, que Dios, la patria y la región de Cajamarca comprenen, si no, por su temática. Señores integrantes de la plataforma regional de defensa civil Cajamarca, juráis, por Dios, por la patria, por Cajamarca, desempeñar fielmente el cargo de representante de su respectiva institución en la plataforma regional de defensa civil de Cajamarca, conforme a las atribuciones y demás disposiciones establecidas en la ley 29.664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y la región de Cajamarca lo reconozcan. De lo contrario, odemante. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!